Por ejemplo, hay gente que está tomando a todos los brazos. ¿Verdad? Que le iba a decir, a todos los ministros de tribuna de agua, los que hacen de insolver. A ver, a todos los ministros de tribuna de agua, que estábate a la tierra, que esto tribuna de agua puede ser un hilo. Que va a no poder para entrar en esta casa. Esto va a hacer un hilo que va a ser bien tomar el proceso para la noche. Porque es como un pide que hagan en esta hora y hay dos prazos. también podemos tomar el motor hay un problema que nos tiene que tener un poco de uso de un cuadrado para atrás para atrás o que también vamos a poner la refugia en el centro de la mano hay una cosa que hay en la parte de abajo un poco de espacio ok como hay que ir a subir ok también nos dice que no hay consumas ¿Qué es lo que se puede hacer? y 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